Nicolás Petro dijo que su padre sí sabía sobre supuesta filtración de dineros en campaña. Ante la Fiscalía mencionó que el actual presidente de la República era consciente de ingresos de dineros que al final no fueron registrados. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro, reconoció en medio del interrogatorio que se realizó en el búnker de la Fiscalía General de la Nación el pasado 2 de agosto que su padre, el actual jefe de Estado, sí conocía acerca de la entrega de dineros que hicieron Euclides Torres y Cristian Daez para la campaña política en la región Caribe. Ante el delegado de la Fiscalía y otros investigadores, Petro Burgos, de 37 años, aseguró que su padre era consciente del aporte de dineros que habían hecho los empresarios y que los mismos no fueron registrados ante el Consejo Nacional Electoral . Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. Cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores, hoy senador. Entonces él y yo hablábamos de la financiación que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña, dijo Nicolás Petro en el interrogatorio que dio a conocerse mano. Entretanto, el hijo del mandatario aclaró que no sabía si el entonces candidato tenía conocimiento sobre si habían sido o no reportados esos dineros a las autoridades electorales. En presencia mía, no. En el interrogatorio que le hundió ante la Fiscalía, Petro Burgos también dijo que no vio que su padre mostrara interés por saber si se había notificado a los órganos de control sobre la financiación de la campaña ni tampoco sobre cómo se gastaban dichos dineros.